¿Qué tal? Buenos días, las novedades de parte de prensa. Comenzamos por la noticia más importante de este fin de semana, que no tiene como protagonista la ciudad de Cañada Gómez, sino la localidad de Classon. El esclarecimiento de un hecho que fue caratulado en principio como lesiones gravísimas, dolosas. Un hecho que comienza a ser investigado en la mañana del día 15, cuando la hija de la señora Graciela Lonardi, una mujer de 56 años que atiende un comercio sobre calle Córdoba, en la localidad de Classon, fue encontrada detrás del mostrador, inconsciente, con signos de haber recibido un fuerte golpe en su cabeza. Su hija inmediatamente la traslada al sanatorio regional de la localidad de Totoras y luego, debido al cuadro, ya que ésta había perdido el conocimiento, fue derivada a un hospital en la ciudad de Rosario, donde todavía permanece en estado reservado. Esta señora no pudo efectuar ningún tipo de declaración. Comienza a investigarse el hecho. Durante la mañana, presuntamente, las lesiones habrían sido producidas la última hora de la noche del día 14, cuando los investigadores entran en la vivienda y en el comercio, notan que no se notan la faltante de ningún elemento de valor, no faltaba ni siquiera el dinero de la caja ni mercaderías, lo que esto hizo tender varias líneas investigativas que excluían al robo de la investigación del presente hecho. Este viernes surgen novedades cuando se investigaba otro delito, la sustracción de una motocicleta en la localidad de Salto Grande. A raíz de la investigación del robo de esta motocicleta, se llega a un menor de 14 años con un misil en la localidad de Totoras, que tenía en su poder la motocicleta robada, cuando es trasladado a sede de la comisaría Totoras, ya que también se lo relacionaba con otros delitos contra la propiedad en esta localidad y en localidades vecinas, frente a sus progenitores, en su declaración manifiesta haber estado la noche del día 14 en la localidad de Clason. Cuando los investigadores advierten esto, se convoca personal de la brigada de investigaciones de aquí, de la unidad regional, comienzan a interrogarlo todo frente a sus padres y este menor finaliza confesando ser el autor de las lesiones de la señora Lonardi, incluso da precisiones sobre el horario y el lugar, que son coincidentes con la escena del crimen, incluso aporta datos sobre el arma utilizada, que fue arrojada a dos casas del lugar del hecho, en el patio de la finca de un vecino, fue recuperado, se trata de un trozo de madera y de un remache de gran tamaño, de los utilizados en los ferrocarriles, que con estos elementos él golpeó fuertemente a esta mujer, que está todavía peleando con su vida en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Con respecto a la motocicleta, esta fue entregada a su propietario, señor Carlos Villarreal, domiciliado en Salto Grande. El menor, consultado con el juzgado de menores en turno en la ciudad de Rosario, ordenó que se le dé participación a la Secretaría de la Niñez de la ciudad de Santa Fe y como es en estos casos, los profesionales de la misma manifestaron que el menor debía ser restituido a sus padres y quedar en poder de ellos, en su resguardo y bajo su exclusiva responsabilidad.